Mi compañía se llama Mantenimiento Valadez 77, traemos ramo en general. Ahorita vinimos a especificarnos aquí al curso de instalación de Minisplit para dar un mejor servicio a nuestros clientes. Las herramientas que me llevo de este curso, es un excelente curso, una persona muy capacitada para dar los temas, conocimientos muy amplios y muy, muy, muy fáciles, muy entendibles. Excelente el curso. La recuperación de la inversión en este curso, en dos días, en dos días, relajado, voy a recuperar lo invertido en este curso y de ahí para adelante, pues, puras niveles, puras ganancias. Recomiendo al 100% este curso, la gente, el instructor, súper capacitado, el ingeniero, te saca todas las dudas, todas las preguntas, tiene toda la experiencia en el campo, al 100% de lo mejor. Saludos, Raza. 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 Raza.